Bueno, ¿empiezo a hablar? Bueno, pues yo vengo aquí más que nada a reivindicar lo que en teoría más o menos nos pertenece, más que nada porque estoy en contra de la reforma laboral, no veo bien la manera de cómo se está tratando al trabajador y también vengo en cierta parte porque se están poniendo presos a ciertas personas que no se lo merecen, como puede ser el caso de Marquí Jodesan, de Pablo Hasel o como antiguamente, por la camiseta que llevo, los chicos del maíz que fueron a comparecer ante la audiencia nacional. Más que nada vengo a, digamos, dar la cara por ellos, aunque no lo puedo hacer todo, no puedo dejar de hacer nada, ni granito de arena es aportar eso y nada, y estar en contra de este sistema, que cada vez se está viendo que hay más desahucios, que hay más gente en la calle, que el nivel de pobreza está aumentando, que la clase media se está dejando de existir, habiendo una clase alta y una clase baja.